Caminamos cada rincón del país, cada centímetro de esta tierra y sentimos el calor de tu presencia. Cuando escuchamos a los abuelos contar a sus nietos las vivencias como mar, sentimos que tu llama sigue viva y tus luchas más presente que nunca. Porque hablar de tus hijos es contar la historia de este panameño universal que dio su vida por recuperar el canal, por ver el desarrollo de un pueblo que merecía ver crecer a sus hijos en un país con dignidad. Omar, tu vida es el faro que alumbra nuestro camino. Tu ejemplo nos sirve para superarnos como nación y ser mejores en el desarrollo de nuestra vida día a día. Solo podemos darte las gracias y decirte que no te vamos a defraudar. Gracias por ver el video.